3.40 Les comento que estamos con algunas demoras debido al intenso tránsito en el aeropuerto pero con suerte iniciaremos nuestro vuelo en aproximadamente 3 o 4 minutos más Les pido que a partir de ahora respeten las indicaciones de la tripulación en todo momento y que disfruten del vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires Gracias por su atención Gracias